¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Torgas en el parche 9.2. Alguno de vosotros o de vosotras se extrañará y dirá, oye, ¿qué hace Holtz en Torgas en el parche 9.2? Pero si no hay nada en Torgas, ¿no? Si los legendarios no se van a actualizar en el nuevo contenido con Torgas, ¿correcto? Ya sabéis que tenéis la oportunidad de actualizar vuestros legendarios a partir del parche 9.2 haciendo contenido de máximo nivel. En misiones de bundo, haciendo mazmorras, haciendo jugador contra jugador, con una nueva moneda que se llamará Comic Flush. De hecho tenéis un vídeo explicando este tema, os lo dejo enlazado en la caja de descripción por si queréis verlo. Pero oye, que no haga falta actualizar los legendarios en Torgas no quiere decir que no vaya a haber novedades en la torre de los condenados. Blizzard va a poner varias novedades y en particular hoy vamos a hablar sobre una, el desafío del carcerero. No sé si os acordáis, pero durante el inicio del parche 9.0, que todavía está implementado y os invitamos a acudir a este reto, se encuentran los pasillos sinuosos, un reto larguísimo con el que irá encendiendo un montón de plantas durante 8 capas, en el cual si llegamos a la parte final podemos conseguir una montura. Esta montura al inicio de Saddolans era de las pocas que nos permitían andar con ella en las fauces. A día de hoy cualquier montura puede ir por las fauces y completáis el inicio de la campaña de Corcia, pero anteriormente en el inicio de Saddolans poquitas monturas tenían esta oportunidad. Pues bien, una vez pasó el 9.0, llegó el parche 9.1 y la gente dijo, oye, ¿no actualizan pasillos sinuosos? ¿No hay reto aquí? Pues nada, en el parche 9.2 vamos a tener un nuevo reto, llamado desafío del carcelero. Por el momento todavía no podemos entrar en el reino de pruebas y os lo enseñaremos en el futuro, pero Blizzard ha dicho que va a ser bastante complicado, que va a haber algunos enfrentamientos cuerpo a cuerpo con algunos bosses finales de capa, que cuidadito, pero como siempre tendremos que verlo y testearlo. Este vídeo más que nada es para informaros sobre qué tendremos este nuevo desafío, son 8 nuevas capas con 8 nuevos logros que podremos ir desbloqueando a medida que vayamos ascendiendo, y sobre todo para mostraros las recompensas. ¡Holz! ¿Qué recompensas tendremos disponible en este desafío del carcelero? Tenemos 3 en concreto, aparte de los 8 logros disponibles. En este caso tenemos aquí esta mascotita, que es la mascota torturador Lóbrego, es una mascota que ya conocéis muchísimo de vosotros, al final es un recolor de las mismas mascotas, es en capa 2 esta recompensa. Bueno, sin más, una mascotita, capa 2, que será muy sencillo realizarlo, y bueno, pues una más para la colección. Recolor que tenemos al canto por aquí. En capa 4, si la completamos, ¿qué obtendremos? Bueno, pues me he equivocado, esto no. Aquí, ahora sí. Este juguetito, la piedra de hogar dominada. Simplemente, como muchas piedras de hogar que tenemos a día de hoy de juguete dentro del juego, tendrá una animación especial. De momento, como digo, no podemos entrar en el desafío del carcelero, así que no os lo puedo enseñar, pero que sepáis que tendremos un nuevo juguete con una nueva animación de la piedra de hogar. Y ahora, lo importante, yo creo que para lo que venimos todos para completar el reto y decir me lo he pasado entero, ¿qué me dan? Pues si completas la capa 8 del desafío del carcelero, aparte, evidentemente, del logro, esta montura que os he liqueado antes, el arnés de rata de la fauces de almacero resistente, que, si la vemos justamente aquí, es esta montura. ¿Vosotros juzgaréis si os gusta o no? A ver, bonita, bonita, lo que se dice bonita no es, pero claro, es una criatura de las fauces. A ver, o sea, no sé. Es diferente. Eso es lo que yo particularmente me quedo. Es una montura diferente, no tenemos ninguna de este tipo. Sí que es verdad que a lo largo del parche 9.2 existen varios modelos de este tipo, o sea, varios recolores, pero es diferente. Evidentemente tiene el esqueleto de algunas otras monturas, pero en sí, como es, es diferente. No deja de ser una rata de las fauces que podemos ver. Y vosotros me diréis si os gusta o no. Dejaréis un comentario para saber lo que os parece esta monturita. Ya os digo. No me gusta. O sea, yo no la llevaría porque... A ver. No me gusta visualmente. A ver, comparo el celador de la arboleda o comparo mi montura del recluto de amigo con esta y, hombre, pues no me gusta tanto. Pero oye, para mí es diferente y es una más para la colección. Dejarme, como digo, en los comentarios vuestra opinión sobre esta montura. Poco más que comentaros, simplemente era esto un vídeo cortito informando de que viene un nuevo reto, de que viene un nuevo desafío. Os mostraremos cómo pasar este desafío. Os mostraremos las novedades dentro de Torgas que se vienen. Ya os digo que, por ejemplo, en Torgas en cuanto a capas aumentan a 16. Hay nuevos retos, hay nuevos logros, títulos, monturas... Hay cositas interesantes dentro de Torgas. Pero como todavía no sabemos en cuanto a todo lo que nos va a ofrecer las capas de Torgas, todas las novedades y todas las recompensas, no hemos querido hacer el vídeo sobre eso. Pero ya os digo, capa 16, nuevo logro de Impecable con 16, nueva montura asociada a este logro, nuevo título... Pero vamos a esperar un poco a que salga el PTR oficialmente, que tengamos todas las recompensas visibles y os lo podamos decir. En este caso, el desafío del carcerero, ya sabíamos las recompensas que íbamos a tener. En este caso, pues la mascota, como digo, a nivel 2, a pasar a la capa 2. El juguete en la capa 4 y la monturaza en capa 8. Ya está, simplemente racometalos eso. Espero de verdad que os guste esta noticia y que va a haber un nuevo reto. Esperemos que sea complicadete, la verdad. Tiene que ser un reto curioso para que, bueno, incentiva a la gente a ir, que consiga la montura y que tarden un poco. Que no se consiga simplemente en el primer día y nos olvidemos ya de Torgas. Yo quiero de verdad que sea un poquito un reto bastante decente. Lo dicho poco más, espero que os guste este tipo de vídeos así más informativos sobre las novedades del parche 9.2. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertain.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.